Caballos salvajes dominan las cárceles del mar Son inomables con sus armas de metal Hasta el infierno está atrapado en libertad El juramento significa volverlo a intentar Un poco más y un poco menos me da igual No apenas las señales en mi radar Hey, 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 how much I got in me Blow, blow the room away I say blow, blow the room away Blow the room away En buenos llamas estoy con esta puta ciudad No tengo mango y voy a bailar Un desinfecto que tengo que arreglar Tengo pretextos para declarar En la cruz del sur Panamericana De las hermodas a la Atlántida Hey, 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 gotta get away I gotta blow, blow the room away I say blow, blow the room away Blow the room away Don't you forget Don't let me move Come on, baby Blow the room away Blow the room away I say blow, blow the room away Blow the room away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!